...al banco donde acabo de retirar el dinero y me acaban de asaltar. Las fulanas que me dieron el dinero... ...le dieron información a los motociclistas. Ven, pasen conmigo. Que la ruen a la patrulla. A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos, que se los dieran y sabían en qué bolso me lo metí. Tú fuiste la que me atendiste. Sí, y me dijiste, espérame cinco minutos para darte de 500. ¡Maldita, voy con mi hijo! ¡Voy con mi hijo! Tú le dices el pitazo a los pinches roteros. Tú le dices el pitazo a los roteros. Háblale a la patrulla o que le hable al gerente. Porque tú le dices el pitazo y me dijiste, espérame cinco minutos para darte de 500. Y te dije, traigo prisa porque ustedes así son. Y yo ya estaba sospechando de ustedes. No, no, no. Pero es que ella fue la que le dio el pitazo a los motociclistas. Porque qué casualidad que me dijeron, dame los 75... Los 76 mil pesos que acabas de retirar. ¿Quién se los dijo? Los señores que están aquí. Me siguieron en el taxi. ¿Por qué te haces pendeja? Sí, cómo no. Ustedes todos. Y se acercó contigo también. Cómo no. Háblale al gerente. Háblale al gerente. Y tú me vas a dar el puto dinero porque si no te voy a agarrar afuera. Y te voy a hacer lo mismo que me hicieron aquí. Mira, ¿oíste? ¿Me oíste? ¿O no me estás oyendo? Y no se ría. No se ría porque no estoy jugando, estúpida. Porque ni me conocen. Voy con mi hijo, voy con mi esposa. Y le pusieron la pinza pistola. Y le quitaron la cartera también. La bolsa también. Se llevan a mi hijo por tus pendejadas. No se ría porque 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 no